bueno el día de hoy te traigo una aplicación que yo ocupo mucho la verdad es que me gusta es para a todos aquellos que les gusta hacer deporte tener una actividad al aire libre como correr como ir en bicicleta como nadar en caso de que estés en algún lugar playa y esta aplicación me parece excelente y si deseas caminar igual me parece muy buena vamos a darle a instalar está en la play store entonces tienes la versión para los dos sistemas para tu android o para tu iphone vamos a ver qué es lo que hace es una aplicación muy muy buena repito yo la ocupo porque te genera una animación de tu recorrido de manera virtual vamos a ver cómo lo hace ahí lo está terminado de instalar y aquí me permite abrirlo vamos a ver ahí está abriendo ya me da la bienvenida y bien esta es la primera pantalla vamos a darle iniciar sesión nos va a pedir desde luego los permisos para acceder a él puedes introducir tu correo electrónico iniciar con google o iniciar con facebook yo siempre lo inicio con facebook ya que comparto también mis historias y mis avances con las redes sociales aquí puedes darle lista de amigos o bien no puedes hacerlo puedes denegarle ese permiso y aquí está esta aplicación la bienvenida el oso bien aquí puedes entrar a la versión de paga ya tú lo decidirás y bueno aquí está desde luego la primera página donde vienen muchas personas puedes entrar a sus perfiles y ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo también puedes buscarlos y aquí empieza a registrar tu actividad tienes que darle el permiso de tu ubicación para que sepa dónde estás de aquí desde luego nos vamos a favoritos yo aquí tengo una registrada aquí está tu perfil donde tengo yo todas mis actividades registradas vamos a darle esta actividad la que tengo yo favoritos está muy bien la aplicación te aparecen aquí algunos detalles de la aplicación como 23 puntos 7 kilómetros la duración el ascenso la hora en que empezaste el recorrido que hiciste alguna foto que hayas incluido y bueno vamos a ver qué es lo que hace aquí vamos a darle play y vamos a darle que lo veamos de manera horizontal ahí está esta animación me permite compartirla en tus redes sociales con tus amigos y se me hace excelente porque la verdad es que me gusta mucho ahí tengo una actividad con bicicleta pedaleando y me genera toda la ruta que yo hice durante mi jornada de ejercicio se me hizo muy muy buena y la puedes compartir y te puede generar muy mucha muy muy grande motivación bien ahí está te puede generar una motivación excelente para compartirla en facebook en whatsapp por correo electrónico en tu instagram en stories en fin esta aplicación te la dejo me parece excelente y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigo